Hola a todos, hoy vamos a hablar un poquito de la osteocondrosis disecante en el caballo, cómo reconocerla, en qué consiste y algunos consejos de qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un caballo con osteocondrosis o osteocondritis disecante. En primer lugar, es una enfermedad que está dentro de lo que son las enfermedades del crecimiento en el caballo. Hay cinco enfermedades ortopédicas del crecimiento y la osteocondrosis es una de ellas. Los caballos la suelen tener frecuentemente y tiene un componente hereditario genético, pero también influye muchísimo la dieta y el tipo de ejercicio que el potro, desde que nace hasta que tiene un año, está realizando. Por eso, si nosotros detectamos que uno de nuestros caballos tiene osteocondrosis disecante, pues debemos avisar al veterinario para que haga radiografías y para que detecte dónde está el problema. Y una vez detectado, pues seguramente la recomendación más común es que se operen, para que quiten esos fragmentos que existen en las articulaciones y que el caballo pueda ser un futuro atleta adecuado. Porque si no se quitan esos fragmentos, se operan por artroscopia, las articulaciones se pueden dañar. ¿Cómo reconocemos si un potro nuestro tiene esa enfermedad? Pues hay algunos signos, como por ejemplo la distensión, se forman líquido de más en las articulaciones, algunos de los potros también cojean. Entonces, mi recomendación es que evidentemente los potros no pueden estar encerrados en una cuadra, tienen que estar libres y en el momento que nosotros detectamos alguno de esos signos, pues como he dicho anteriormente, avisar al veterinario que nos haga un reconocimiento y un estudio radiográfico para saber si el animal presenta la enfermedad. Y luego, de manera preventiva, es muy importante que los animales no tengan una dieta con exceso de energía y por supuesto que esté corregido los desequilibrios minerales. Bueno, espero que os haya gustado el consejo.